Quiero comenzar esta serie de análisis fotográfico con Enrique Metinides, fotógrafo mexicano que centró su trabajo en la muerte. En la muerte como un destino incontrolable por los seres humanos, pero también como un fenómeno cultural, como un fenómeno sociológico, como un fenómeno estético y también como una forma de comprendernos, comprender aquello que nos construye como seres humanos afectivos, emocionales y enfatizar en uno de los grandes misterios de la vida que es la muerte. Hay algo muy interesante en la fotografía de Enrique, que es la aproximación racional a un momento espacio-tiempo caótico. Cuando nos vemos expuestos a situaciones límite, nuestras emociones se descontrolan. No podemos tener control de nuestra racionalidad absoluta. Pero frente a esto, este fotógrafo capta una energía que suele ser olvidada o que solemos mantener alejada de nosotros por discreción, por aquellas lógicas sociales que no nos permiten invadir un espacio ajeno, invadir la intimidad de las personas. Pero en esa energía que capta Enrique hay un potencial para poder aportar desde la fotografía a la comprensión compleja y cambiante de los seres humanos. Inmersos en una sociedad que limita nuestras emociones y que nos obliga a enfocar nuestras energías en la búsqueda del éxito, la fotografía de Enrique nos invita a reenfocar nuestras vidas hacia lo esencial. Y de forma mágica aprovecha estos momentos para crear un lenguaje fotográfico, sin olvidar la estética de las cosas, encontrar belleza incluso en los momentos más terribles de la vida.